¿Cuándo despertaré? No sé Mañana me amarás Quizás ¿Cuándo contestarás? No sé Tal vez Jamás Que no se cumpla hoy Lo que soñaba No sé Soy como la tempestad Que ha venido a arrancar De viejas flores de papel Con esperación Que a brillar Y no hace más que gritar Que pronto Que pronto Va a morir Yo sé Lo que soñaba Lo que soñaba Lo que soñaba La que abandona el show para siempre Era un verdadero problema Beatriz es una gran estrella Pero yo creo que no hay nadie Irreemplazable Si alguien no puede hacer un programa O una escena Se convoca a alguien Distinto Y listo Y listo Y listo Y listo